¿Qué pasa si el dueño de la casa hubiera sabido que el dueño de la casa hubiera sabido? ¿A qué hora de la noche iba a venir ladrón? Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Así nosotros estamos alertas y preparados sobre cómo actuar ante la emergencia. Si hacemos esto, reduciremos los daños. Es importante saber que no vamos a trabajar solos ni de forma aislada. Es importante trabajar en comunidad, saber acudir a quien debemos recurrir, tomar en cuenta a Protección Civil y al Protocolo de Intervención para el Manejo de Emergencias de CEPES Cáritas Mexicana. Trabajemos en equipo, siempre unidos y en buena coordinación para sacar un mayor provecho y un mejor resultado en favor de los afectados por emergencias y desastres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!